activa con uniformes de policías Michoacán legaliza a policías comunitarios y el ejército anuncia desarticulación de grupo que provocó caos en Jerez, Zacatecas Bienvenidos, el caporal del 10 de julio, comenzamos Este viernes 8 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León emitió una recomendación dirigida al DIF de Nuevo León al gobernador, el emesista Samuel García y a Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador La recomendación que emitieron fue, por este caso, seguramente recuerdas aquella ocasión que el DIF de Nuevo León permitió a la pareja sacar a un menor de edad para valorar su adopción llevárselo a casa, fotografiarlo y presumirlo en las redes sociales Bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha determinado que el DIF estatal violó los derechos del niño que dio en adopción temporal que fue otorgado sin seguir la normatividad que el DIF debe crear de un fideicomiso al menor por el daño que le hicieron para satisfacer sus necesidades y pidió que Samuel García y Mariana Rodríguez borren todas las imágenes que subieron a sus redes sociales imágenes que ellos subieron sin censura es decir, el rostro evidente, la imagen que te acabo de mostrar esa censura se le ha agregado ¿Qué dijo Samuel García al respecto? Este mismo viernes pidió no hablar de la recomendación sino mejor hablar de cosas relevantes y lo cito textualmente como el apoyo a los menores de edad y dijo que él pagará la manutención del menor Este sábado 9 de julio, al día siguiente Mariana Rodríguez respondió con esta fotografía en Instagram justificando que ha logrado visibilizar la adopción de los menores con este tipo de publicaciones, con este tipo de hechos De hecho, si tú entras a sus redes sociales encontrarás decenas de fotografías y videos de menores del DIF capullo con precisamente Mariana Rodríguez todas ellas sin censura para proteger también sus identidades Esta censura también corre a cargo de este espacio Y hablando de Nuevo León y menores de edad elementos de la fuerza civil de ese estado informaron que desarticularon una célula delictiva presuntamente ligada al grupo del noreste acusada de cometer extorsiones cobro de pisos, secuestros, ejecuciones Fueron 5 los detenidos a quienes les aseguraron sustancias prohibidas armas y un cargador cargador de un arma En un operativo hecho ayer sábado 9 de julio a las 4 y media de la madrugada en una casa de la colonia Pedreras en Monterrey Hasta allí todo bien pero llama la atención un par de cosas sobre este acontecimiento A los detenidos les aseguraron ropa de la policía estatal con la cual presuntamente operaban eran dos camisas un pantalón una fornitura con piernera y un cinturón todos estos todo este equipamiento correspondiente a uniforme entregado a la policía en el año 2015 y el segundo hecho que llama la atención es que de los 5 detenidos 2 eran o 2 son menores de edad y tenían vaya edad 13 y 14 años El gobernador de Nuevo León el emesista Samuel García habló de esta detención y que crees exhibió a los detenidos incluidos los menores de edad mostrando sus nombres completos ¿Por qué hacer esto es un error? La ley señala que mientras no sean sentenciados los detenidos son presuntos responsables es decir mientras no sepamos si son o no son culpables la autoridad debe de proteger la identidad de los detenidos tanto rostros como nombres en el sexenio de Felipe Calderón a las autoridades les gustaba hacer conferencias en cuanto hacían detenciones para exhibir a los capturados a muchos de ellos muchos de ellos resultaron ser inocentes pero para entonces ya habían sido exhibidos e incluso estigmatizados socialmente esto dijo el gobernador de Nuevo León la censura se la he puesto yo vamos a lograr todos los días peleando contra malandros arrestándolos y haciendo que paguen y vayan a la cárcel hasta tener un estado limpio y seguro aquí les dejo evidencia de ello la nueva fuerza es lo civil y aquí no andamos jugando quien la hace en Nuevo León la paga el tema de las autodefensas y las policías comunitarias es un asunto sobre el cual hay varios puntos de vista estoy seguro que en este espacio no podríamos o difícilmente sería ponernos de acuerdo sobre qué hacer y si hay que regularlas y lo mismo ocurre con las mismas autoridades por ejemplo en el año 2019 la Secretaría de Gobernación entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero comenzó un proceso de desarme de las autodefensas por la vía del diálogo y la negociación entonces fue que se dio o se fue tomada esta fotografía que ves en pantalla aquí aparece en el recuadro rojo el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta él fue fotografiado con la columna armada general Pedro José Méndez esta es la imagen de la cual una columna armada de la cual te traje un video a este canal el pasado 6 de julio te muestro también el video en donde autodefensas en más de 100 vehículos cerraron la carretera Ciudad Victoria a Monterrey para presionar a las autoridades por la liberación de su líder Octavio recientemente capturado acusado de homicidio calificado tras revelarse de las reuniones de la Secretaría de Gobernación con las autodefensas en el 2019 inmediatamente el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su inconformidad con la Secretaría de Gobernación y ordenó frenar el desarme por la vía de la negociación pues él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar ya este se habló de este asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes no estoy de acuerdo no de todos los videos a los que hago referencia en esta transmisión te dejo el link en la descripción de este video ahora bien este jueves 7 de julio el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley Estatal de Seguridad Pública para reconocer como policías municipales las guardias comunicadas las guardias comunitarias conocidas como cuarichas la aprobación fue producto de una iniciativa enviada por el gobernador el morenista Alfredo Ramírez Bedoya desde marzo pasado en este comunicado que te muestro en pantalla el Congreso señaló que se reconoce el derecho legítimo de las comunidades indígenas con autogobierno a contar con cuerpos de seguridad emanados de sus propias localidades de acuerdo con sus costumbres y con las certificaciones respectivas este es un ejemplo de una manera distinta para tratar de regular los grupos ciudadanos armados en este caso bajo el argumento del respeto a los pueblos originarios este viernes 8 de julio en Jerez Zacatecas hubo una serie de balaceras y un incendio alrededor de las 8 de la mañana en respuesta para no exponer a la ciudadanía fue suspendido el transporte público y también se cancelaron las clases las autoridades informaron que en la colonia niños héroes cerca del centro histórico de Jerez hombres armados incendiaron esta casa que estás viendo en pantalla y también durante su huida abrieron fuego en la zona fuentes militares informaron de tiroteos en al menos cuatro puntos de la ciudad prácticamente de manera simultánea tras lo cual varias viviendas y vehículos acabaron con impactos de bala esto dijo el secretario de seguridad de Zacatecas Adolfo Marín sobre ese hecho hubo un incendio en un domicilio particular afortunadamente hasta el momento no tenemos reporte de daños físicos únicamente del inmueble así como de unos vehículos automotores que sufrieron daños por armas de fuego un día después de este episodio es decir este sábado 9 de julio la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado de una serie de aseguramientos por lo ocurrido ese viernes en Jerez un operativo en donde hubo cinco detenidos en flagrancia en un primer bloque y posteriormente un segundo bloque en donde fueron detenidas seis personas también en flagrancia cuando presuntamente huían de las autoridades una de estas personas detenidas en este segundo bloque iba herida por un arma de fuego todo esto en un enfrentamiento entre el ejército y estos dos grupos les aseguraron en total más de 5 mil cartuchos sustancias prohibidas 121 cargadores 16 armas largas y 4 vehículos todos ellos los 11 fueron detenidos tras los operativos que se iniciaron por la balacera y el incendio del pasado viernes en Jerez en un estado donde hay actualmente 4 mil 799 elementos del ejército desplegados precisamente por la inseguridad que se está registrando en Zacatecas te muestro un reporte un reporte actual del mismo Secretario de Seguridad Pública Estatal ahora sobre estos operativos acompañado de imágenes dados a conocer por el mismo ejército sobre las detenciones y el operativo pocas veces tras una serie de balacera hay detenidos como en esta ocasión te muestro el video no olvides reventar el botón de like compartir y suscribirte gracias de manera inmediata se desplegaron elementos del ejército mexicano guardia nacional policías estatales y municipales a través de la estrategia coordinada entre las corporaciones se logró la detención de 11 presuntos responsables de los hechos delictivos ocurridos en el municipio además se llevó a cabo el aseguramiento de vehículos armas de fuego y una importante cantidad de cartuchos de diferentes calibres y cargadores que走了 cargadores y suscribirte suscríbete hasta la próxima nos Zeus